Buenas tardes a todos. Mi nombre es Héctor Hoyos, dirijo el Departamento de Culturas Ibéricas y Latinoamericanas en Stanford, y para mí es un gusto presentar, junto con Praxis, un grupo de investigación liderado por Joe Weger y Juan Aurelio Fernández, afiliado al Centro de Estudios Latinoamericanos, a un interlocutor muy querido, entrañable, diría yo, Juli Herrera, profesor de literatura y autor de una obra muy importante. Voy a leer, como se suele hacer en estos casos, algunos datos sobre la trayectoria de Juli Herrera, pero también voy a hablar un poco sobre su relación con Stanford, voy a tratar de ser muy breve, y me gustaría empezar por citar a Iberbera Velar, que una vez me comentó lo orgulloso que se sentía de tener a uno de los grandes escritores de lengua en castellano, trabajando con él en Tulane University. Esta es una cita que creo que puedo hacer impertinentemente, pero así mismo me lo dijo Iberbera Velar hace ya como dos años. Juli Herrera es doctor en lengua y literatura hispánicas por la Universidad de California, Berkeley, imparte clases en Tulane, donde ya es profesor asociado, publica cuentos, artículos, crónicas, ensayos, en periódicos y revistas en Estados Unidos, Latinoamérica y España. Sus libros se han reducido ampliamente, entre ellos hay que mencionar a Trabajos del Reino, que ganó el premio binacional de novela Border of Words, el premio Otras Voces, Otros Ámbitos, a la mejor novela en castellano. También está Señales que precederán al fin del mundo, traducida al inglés por Lisa Dillman, que ganó el Best Translated Book Award. Y su novela, La Transmigración de los Cuerpos, es una que tendríamos que volver a leer también en este momento pandémico de webinars y tapabocas, y tratar de pasar al otro lado en el sentido escatológico del término y encontrarse con una pantalla y no con Jibalba, necesariamente. También Yuri Herrera ha recibido el premio Anna Segers de la Academia de Artes de Berlín en 2016. Vamos a hablar de este libro magnífico. Aquí está la edición de pastadura de la Biblioteca de Stanford, lo siento, la saqué antes que algunos de mis colegas, que es el incendio en la mina de El Bordo. Pero también, como les comentaba, quiero hablar sobre vínculos de Yuri Herrera con Stanford. Él participó, bajo iniciativa del profesor José David Saldívar, que nos acompaña, en los Three Freshmen Books Program de hace un par de años, lo que quiere decir que toda una clase de estudiantes de primer año de Stanford leyó a Yuri, la mayoría traducido al inglés, interactuó con él y con su obra, y también nos acompañó al Decolonial Working Group hace creo que unos tres años, una charla maravillosa que recuerdo claramente. Y más recientemente, ya bajo pandemia, ya a través de una pantalla, nos acompañó en Structured Liberal Education, en el programa de SLEE en Stanford, invitado por la profesora Marisa Galvez. Yo no estuve presente, pero preparé la venida un poco de Yuri dando una charla sobre señales, dando dos charlas sobre señales, y lo que supe es que los estudiantes estaban emocionadísimos de conocerle y que quedaron encantados tanto más después de poder interactuar con él, a pesar de ser a través de una pantalla. Y más recientemente, Yuri participa en un libro bellísimo, coeditado por Carmen Bullosa, y Alberto Quintero, quien también nos acompaña, estudiante graduado del programa en Modern Thought and Literature. El libro se llama Let's Talk About Your Wall, Mexican Writers Respond to the Immigration Crisis. Y quería mencionarlo porque realmente es un hito y es un gusto poder compartirlo con todos el día de hoy. Me parece entonces que le paso la palabra a Jovi, a Juan Aurelio, un momentito, para decir algo sobre el grupo antes de darle la palabra a Yuri. Listo. Yo hago una breve presentación del grupo Praxis, que convocamos hoy y arrancamos con un invitado distinguidísimo. Es un gran gusto darles la bienvenida. Praxis es un grupo de trabajo bajo el Centro de Estudios Latinoamericanos, Center for Latin American Studies at Stanford. Y lo dirige, pues lo dirigimos, Juan Aurelio y yo, los dos somos doctorandos, yo aquí en Stanford, en Iberian and Latin American Cultures, y Juan Aurelio está haciendo el doctorado en Humanidades en la Pompeo Fabra, en Barcelona. La intención de nuestro grupo es analizar distintos casos de trabajo académico, en los cuales se ponga en tensión la relación entre teoría y praxis, pensando, por ejemplo, el modo como el trabajo universitario se vincula a la acción política y a las dimensiones sociales y culturales, o en su sentido inverso, como tales escenarios de acción directa implican una reformulación dentro de las reflexiones de orden teórico en el trabajo académico. Este año académico estaremos haciendo cuatro seminarios, este es el primero, y mediante dinámicas diversas exploraremos esta problemática. Y hoy vamos a lanzar de nuevo con Yuri Herrera. En términos de logística, vamos a tener una presentación de Yuri, también Juan va a exponer unos puntos, y luego podemos dar paso a preguntas de los asistentes, de los y las personas que están aquí con nosotros hoy. Tenemos un buen público, nos alegran un montón. Y si quieren, ustedes pueden levantar la mano y yo puedo prender la cámara. Si no, pueden poner la pregunta directamente en el chat y podemos comunicarla con Yuri para que sea contestada. Entonces me da muchísimo gusto y le doy la palabra a Yuri Herrera. Bien. Juan, no vas a... Ok. Bueno, muchas gracias. Yo soy el que tiene un enorme gusto de volver a conversar con ustedes. Me ha ido siempre muy bien en Stanford. La última vez que estuve allá me puse ropa que me parece que David le robó a su hijo porque a última hora yo no me di cuenta que no me había llevado un saco. Estaba yo nerviosísimo en esta presentación, pero estuvo muy bien. Los estudiantes estaban muy interesados, estaban entusiasmados, fueron muy amables. Y además, bueno, yo viví en el Bay Area por siete años, entonces siempre es un poco volver a casa. Aunque, bueno, yo vivía en Berkeley, que era como el enemigo de Stanford, digamos, al menos en términos de fútbol americano. Pero es un lugar al que le tengo mucho cariño. Entonces, bueno, ya quisiera yo poder estar ahora allá con todos ustedes, pero tal vez algún día podamos volver a viajar. Voy a contarles un poco la génesis de este libro porque a mí lo que más me interesa es la conversación. Me interesa justamente porque este es un grupo. El chiste del grupo es escuchar a la gente interviniendo. Pachuca es una ciudad que fue minera. Fue uno de los centros plateros más importantes del mundo, si no el más importante del mundo a finales del siglo XVIII. A lo largo del siglo XIX hubo una sobreexplotación que hizo que empezaran a agotarse las minas. Y empezaron a cambiar los restos de la estructura minera, que empezaron a cambiar a finales del siglo XIX, que fueron vendidos de los españoles a los ingleses, luego a una compañía estadounidense, luego al Estado. Y el Estado, finalmente, después de los años 80, la ha ido rematando los restos de la compañía. Ya nada más queda una sola mina en activo, aunque hay otras dos abiertas, pero prácticamente no se extrae metal. Y la minería ya no es la actividad principal en Pachuca, pero sí es algo que marca claramente muchas cosas en la ciudad. Marca la memoria, la identidad, y yo diría también los traumas de la ciudad. Es decir, hay muchas historias de accidentes, hay muchas historias de injusticias, hay muchas historias de tragedias individuales, la minería y todo lo que tiene alrededor de sí es algo que ha definido la identidad de la ciudad. Una de estas historias es la historia del bordo, que yo la escuché por primera vez hace, no sé, 30 años o algo así, a través de mi hermano Tonatiuh, que él estudió economía, pero ha sido un historiador amateur, digamos, que se ha dedicado a hacer archivos no oficiales de muchas cosas en Pachuca. Y cuando yo estaba en Berkeley haciendo el doctorado, yo quería hacer una tesis que fuera relevante para mí en lo personal, que me permitiera utilizar lo que había aprendido el doctorado, pero sin limitarme a lo que había aprendido el doctorado, que me da la impresión de que a veces los programas académicos terminan por ser autofágicos, es decir, de producir cosas para el autoconsumo. Y yo quería que eso me sirviera para hacer algo que fuera relevante para gente más allá del espacio académico. Tuve la suerte de estar en un departamento en el cual trabajé con gente que no tenía nada que ver con mi tema y que, sin embargo, apreciaban mucho las distintas cosas que yo hacía. Entonces, estoy pensando, por ejemplo, en Jesús Rodríguez Velasco, que ahora es chair en Yale, y en quien fue el chair de mi tesis, José Rabasa. José era colonialista, es colonialista, pero yo tomé dos cursos con él y él siempre estaba dispuesto a hacer cosas, digamos, heterodoxas. Entonces, yo le dije que quería hacer una tesis que no se iba a basar directamente en un movimiento literario o en un libro, o en un grupo de libros o de autores, sino que quería basarla en un archivo y que quería basarla en un archivo que, para mí, abiertamente confesaba estar distorsionando la verdad. Y que, en ese sentido, yo quería estudiar este archivo tal como, en un posgrado, se nos había adiestrado para estudiar la ficción, pero que esta era una ficción institucional. Y me dijo que le gustaba mucho la idea y esa es la primera parte de la tesis. La segunda parte de la tesis es como una puesta en diálogo de ese archivo con otros textos producidos en la literatura mexicana del siglo XX que, de algún modo, dan cuenta de la impunidad. Unos poquitos textos que solo funcionan simbólicamente en ese sentido. Y bueno, terminé el doctorado, me puse a hacer otras cosas, pero esto siempre me había quedado ahí dando vueltas en la cabeza de que no había terminado de cumplir el propósito que tenía con este texto, que era que fuera un texto que no nada más fuera el registro de una investigación archivística, sino que fuera un relato, que fuera un relato consistente, que fuera un relato orgánico, y que se convirtiera en parte del patrimonio de la ciudad. ¿A qué me refiero? Hay gente que tiene versiones de esta historia, pero estas versiones siempre son muy, muy breves y siempre como repitiendo dos o tres datos, pero nadie tenía, si uno pregunta por ahí, prácticamente nadie tenía una versión más consistente. Y yo quería que fuera algo que se pudiera leer de principio a fin como una historia así consistente, sin pretender ser la versión definitiva, pero sí que fuera una versión hecha con respeto a las víctimas, hecha con respeto a los hechos en la medida en la que estuviera sostenida por datos, por todos los datos comprobables que yo hubiera podido encontrar. Entonces, casi me voy a detener, solo voy a decir una última cosa sobre esto, estas dos, digamos, estas dos vértebras, digamos, estas dos columnas vertebrales en términos escriturales que me guiaron en este libro. Por un lado, esto, esta idea de contar solo lo que había yo encontrado, lo que había encontrado en el expediente judicial, fundamentalmente, y pero también lo que había encontrado en otros textos producidos en la época. Y de manera secundaria, en algunos textos producidos posteriormente a los hechos. Sí, cuestionar esos, cuestionar esos hechos, cuestionar el lenguaje en el que están, en el que están puestos, pero sin especular. Hay un solo momento de especulación en el libro que lo hago abiertamente, que es, que es abierto, que no, no trato de hacerlo pasar como un hecho, sino es un especulación. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo tenía la, la claridad de que este era un libro literal. Esto no es un libro académico de historia. Esto no es historiografía, en ese sentido. Y lo estoy diciendo no como un defecto, sino para hablar de una característica diferente que tiene la literatura al hablar de la verdad. Yo recuerdo hace tiempo, hablaba con un amigo colombiano y él me decía que a él no le gustaba García Márquez porque, porque mentía mucho, decía. Y en 100 años de soledad, ¿qué es eso de que, de que había en el vagón, en el vagón sacaron 4.000 o 5.000 muertos? Eso está documentado, no fue más de 700, 800, le dije, no, no, no seas idiota. Una verdad literaria es distinta a una verdad periodística, no es una estadística. Ese 4.000 o 5.000 de García Márquez no pretende ser un dato comprobable. La verdad literaria es un dato emotivo. Ese 4.000 o 5.000 es el número que a él le pareció suficiente para decir fueron demasiados muertos o para decir esto fue una tragedia imperdonable. Y esto es algo con lo que yo me encontraba con la poca gente que tenía algo que decir al respecto, ¿no? Que llegaban y me decían sí, se murieron como 500 personas o alguien me decía se murieron como 300 personas. Da lo mismo, la gente que me decía se murieron 300 o se murieron 500 querían decirme lo mismo, se murieron muchos. ¿no? Entonces, esta parte de la verdad que es como recordamos emotivamente los hechos que sí son comprobables es algo a lo que yo no quería renunciar aunque no, aunque no, aunque yo simplemente me limitara a los documentos, a las fuentes, a los hechos, ¿no? y esa parte está en 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 la manera de articular los hechos, en la manera de articular la narración, ¿no? En que hay una línea dramática, digamos, parecida a la línea que en esta edición tan bonita de de quien que han puesto de la mina, ¿no? Hay una línea dramática de los hechos, decía Chesterton, ¿no? que cuando alguien le dice los hechos todos apuntan en una dirección, Chesterton decía, bueno, no Chesterton, sino el padre Brown decía, los hechos son como las ramas de un árbol, apuntan en todas las direcciones, ¿no? Lo que uno hace con ellos es apuntarlos en una dirección y esa ya es una intervención artificial, eso ya es una intervención emotiva, ¿no? Es una intervención subjetiva y estoy diciendo subjetivo no como defecto, sino como parte de la verdad que subyace en cómo aprendemos los hechos históricos. Y hay un par de momentos donde es mucho más clara esta intervención emotiva mía con relación a lo que he encontrado y con cómo lo estoy narrando, ¿no? Este, ahora sí es lo último que voy a decir antes de pasar al diálogo. Este libro lo escribí más o menos entre 2017 y 2019 al mismo tiempo que estaba yo escribiendo una serie de cuentos de ciencia ficción que salieron muy poquito después de este libro y tenía que ver un poco como una especie de balance, ¿no? Es decir, los cuentos de ciencia ficción eran este espacio donde yo no solo podía, sino que casi tenía la obligación de inventarme cada cosa que iba a aparecer en la página. Mientras que y hacer eso me permitió hacer esto otro, en lo cual, aunque hay una intervención literaria, cada cosa caía en la página tenía que venir de algo que yo hubiera investigado, ¿no? Este, se lo propuse a mi editor en Periférica, Julián Rodríguez, a él le gustó mucho de inmediato y yo le dije que, que, bueno, yo nunca ponía ninguna clase de condiciones a la hora de negociar contratos con ellos porque Periférica es una editorial independiente y con la que nunca ha hecho eso, una negociación comercial, pero le dije que en este caso iba a ponerle dos condiciones, que quería que hubiera una edición mexicana para que fuera de fácil acceso, ¿no? Que fuera, y que fuera que era una editorial independiente, además, ¿no? Que para mí tenía que ver de algún modo con lo que se estaba contando y que quería que hubiera una edición electrónica de descarga gratuita porque para mí era algo un poco inconcebible producir un libro editado en España distribuido con muchas dificultades a precios altos en México y que la gente no pudiera tener acceso a esto, ¿no? Entonces, por eso es que están las dos ediciones, la edición de Periférica, la edición de Quinqué y hay descarga electrónica gratuita y después para mi enorme sorpresa editorial británica sacaron también una edición en inglés que es además muy muy bonita que esto sí que no lo esperaba porque yo no esperaba que este libro fuera de acero de interés fuera de de los límites geográficos de Pachuca pero como demuestra nuestra conversación el día de hoy he encontrado otros lectores, se los agradezco por eso y me callo por ahora para ver si alguien quiere hacer preguntas quejas lo que sea si voy a tomar yo la palabra muchísimas gracias bueno quiero empezar por agradecer a Stanford por agradecer a Héctor a Joe que hayamos podido abrir este espacio que de las muchas cosas que hemos discutido sobre qué debería de ser esto nos gustaría precisamente que fuese un seminario en el cual yo entendería seminario como un conversatorio más o menos entonces lo que quisiera hacer es exponer algunas lecturas que hemos hecho sobre este libro que sin duda están atravesadas por las lecturas de los otros libros de todas las otras novelas es muy interesante porque en efecto el libro ha tenido muchísimo interés nos dimos cuenta ayer por pura casualidad que hubo otro seminario discutiendo exactamente este libro exactamente el día de ayer entonces ha causado un eso un interés bastante particular en la gente y ahora la suerte es que podemos compartir la lectura que hemos hecho con el mismísimo autor al organizar este evento le pudimos compartir a Yuri Herrera una serie de puntos de lo que nos gustaría tratar este porque en mi caso que soy de formación historiadora el libro por supuesto me interpela de una manera muy distinta como como me habían interpelado las novelas ¿no? este y y entonces he intentado atravesarlo por distintos puntos uno por supuesto es la cuestión de las fuentes ¿no? la manera como son tratadas los documentos como es tratada esta parte de la historia oral que es muy importante para la historiografía del siglo XX y del siglo XXI sin duda alguna este pero otro punto que es con el que quisiera empezar tiene que ver con el espacio es el es el punto que con el que el libro arranca y con el que el libro termina que tiene que ver con esta placa ¿no? en el kiosco del parque a mí me interesa bastante porque considero que la la escritura puede significar una resignificación del espacio en este caso la manera como como se aborda el caso de la placa me parece que implica una segunda lectura a un espacio que de suyo ya había implicado una implicación una significación es decir la aparición de esa placa ¿no? esta donación de la comunidad este americana y demás implica ya una significación del espacio público donde se como bien cuenta el libro ¿no? donde se demarca la relación bastante estrecha entre la dimensión empresarial y la dimensión gubernamental relación en la cual termina siendo soslayado el el digamos la comunidad misma ¿no? o sea los hombres y mujeres que trabajaban para esta empresa que fueron los que sufrieron la tragedia que es contada la tragedia del incendio de 1920 y que sin embargo no parecen tener una voz dentro de este dentro de este discurso que se construye dentro de su propio espacio público entonces creo que es muy interesante como con este libro se le da voz a todas esas voces que más o menos durante un siglo estuvieron ahí retumbando y que ahora encuentran un caso un cauce bastante interesante pero como esta no es mi primera lectura de Yuri Herrera sino que tengo muchas otras que me van atravesando y entrevistas y demás este ejercicio de resignificación del espacio me hizo pensar en una anécdota que en algún momento contó contaste sobre tu padre como alguien a quien le gustaba ir a los a los mercadillos como la lagunilla a lo que diríamos chacharear ¿no? y esta anécdota de la ventana que se convierte en una mesa ¿no? pero como aunque se convierte en una mesa permanece siendo al mismo tiempo una ventana ¿no? en esa conferencia creo que no te dejaron terminar la idea de por qué permanecía como una ventana o no terminé de escuchar esa parte y de repente no sé esta es la lectura mía que quería compartir si al ser un hijo de esta comunidad por llamarlo de una de una manera y la la gran relevancia que debe tener un libro de este de este tipo para la gente de esa comunidad si podríamos vincularlo a este acto de resignificación que al que aludías con la historia con la anécdota de tu padre que si el libro podría ayudar a resignificar eso sí bueno espero que sí ahora les voy a contar lo que ha sucedido este pero bueno lo primero que diría es sobre el asunto de la placa que para mí era muy importante entender que los hechos las fuentes no debían limitarse solo a lo que a las fuentes que que traen en la frente un papelito diciendo yo soy una fuente ¿no? como es el expediente judicial que pretende establecer que establece una verdad legal que pretende establecer una verdad histórica ¿no? yo recuerdo una frase de un historiador de la edad media no recuerdo ahora quién lo dice y es una frase que me gusta muchísimo ¿no? que que la verdad histórica no viaja no viaja como como tripulante en las fuentes sino como polizonte ¿no? este y que para mí era importante mirar a todos los polizontes que había dentro del expediente judicial y en los otros y en los otros espacios donde podía encontrar algo que me estuviera hablando de lo que había sucedido ahí y que y que no sólo desde mi lectura sino que ahí mismo en la existencia de estos otros espacios de estos otros rastros resignificara el objeto central que yo estaba estudiando que es el expediente judicial y así fue como bueno caminando múltiples veces en las distintas rutas que por una u otra razón aparecen en esta historia este le puse atención a esa placa a la que nunca había puesto atención y yo he ido a ese parque desde que nací ¿no? este yo le puse atención y entonces yo dije pero nunca jamás en la historia la comunidad americana había dedicado algo a la comunidad pachuqueña y lo hacen seis meses después de que enterraron vivos a los a los mineros esto no puede esto no puede ser casual ¿no? y entonces para mí eso era no solo la razón para incluirlo ahí sino me daba también una racionalidad para entender las demás fuentes ¿no? que hay fuentes que no inmediatamente están diciendo algo pero que uno necesita verlas en su contexto las minas la mina la mina al bordo cerró en los años 80 ¿no? en 1985 si no me equivoco porque bueno reabrió y siguieron explotándola por mucho tiempo hasta que la cerraron en los años 80 yo durante la investigación bajé en una mina aledaña es decir bajé bajé hasta un punto y caminé hasta un punto donde hay una puerta cerrada que comunicaba con la mina al bordo pero ya no se puede entrar y la comunidad del bordo que nunca fue una comunidad privilegiada como nunca lo fue toda la ciudad es decir a pesar de que Pachuca y Real del Monte en algún momento produjeron la mayor parte de la plata en el mundo casi nada se quedó ahí a diferencia de Zacatecas o de Guanajuato muy poco dinero se reinvirtió ahí en parte por estar tan cerca de la Ciudad de México y en parte porque casi todo se iba a España ¿no? de por sí esta ciudad que nunca había sido rica que nunca ha sido rica en esta comunidad terminó por dejarse en el abandono ¿no? prácticamente no hay nada es decir hay unas casas hay algunas oficinas comunitarias y la fosa común donde abandonaron a los cuerpos de los mineros es reconocible si uno pone atención si uno pone atención ya puede ver el trazado ahí ¿no? pero es es un terreno sobre el cual hay magueyes y hay hay cactus este pero bueno es muy claro que está ahí y cuando hice la presentación del libro yo invité a la presentación a dos ex mineros uno de ellos escribió una crónica que que yo consulté para el libro lo mencionó ahí Félix Castillo y otro un ex minero periodista se le mostrada y yo les pedí que más que hablar del libro hablaran de su propia vida en las minas le contaron algunas experiencias y en esa presentación en Pachuca vino mucha gente de la comunidad gente que para mi enorme sorpresa habían buscado la tesis en Berkeley y la habían venido este y que estaban muy contentos de que hubiera ya algo que podían ellos como compartirle a la gente que hubiera una versión de eso que ellos sabían que había existido pero que sonaba nada más como una especie de historia senil y que ya sin presencia actual y entonces yo les dije miren pues vamos a hacer algo yo me comprometo a que siempre que siempre que venga a México yo voy y hago actividades con ustedes y vamos a hacer talleres ellos empezaron a organizar se organizaron con la alcaldía se organizaron con alguien del gobierno del estado se y se tomó una antigua escuela primaria que en realidad eran tres aulas se pintó se 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 reformó se se puso este se arregló el piso de una cancha de básquetbol un artista que yo no conozco hizo un un monumento que a mí no me gusta nada pero en fin estas son las maneras en las que esto sucedido honrando a los que murieron ahí que son 87 barras de metal que puso ahí este y y el dueño del terreno donde está la fosa común accedió a que pronto hagan pongamos una placa la placa que la compañía prometió poner y que nunca puso a que ahora si lo hagamos bueno esto iba a suceder mucho más temprano pero justo la la el acto en el que se se inauguró este centro comunitario en el bordo fue el 10 de marzo de 1900 desde el 2020 no este semanas antes de que comenzara formalmente la pandemia y y bueno todo ha estado cancelado desde entonces pero el lugar en sí mismo ya ha sido resignificado en alguna medida gracias al libro pero no solo gracias al libro porque la comunidad ya estaba ahí la comunidad ha estado pendiente de esto y son ellos los que se organizaron este y tomaron el libro como un pretexto para poder hacerlo entonces no sé si a la vez no me expliqué muy bien y me alargué demasiado pero este bueno me voy a detener por si hay más preguntas sí por supuesto antes de yo intervenir no sé si José David Saldívar quisiera tomar la palabra o no no te escuchemos déjame esperar y ver lo que se pregunta y luego tengo una pregunta o dos para ti ok bueno hay una hay una parte que me parece que un poco ya explicas con respecto a las fuentes pero que también quisiera compartir porque es otra forma como como me sorprendió este libro con respecto a las otras novelas es decir comparto aquí mi visión como lector digamos directamente este que tiene que ver con la primera farce que vincula silencio e historia o que habla del silencio en la historia este muchos lo tendrán pero dice algo dice el silencio no es la ausencia de historia es una historia oculta bajo una forma que es necesario descifrar no a mí esta figura del silencio me empezó a interesar bastante porque en historia yo creo que el silencio puede cobrar distintas maneras puede ser incluso objeto de investigación supongo que el libro más famoso en este sentido sería el de la historia del silencio pero también puede ser vaya también se ha considerado el silencio dentro de la historia como precisamente lo que ocurre en este caso me parece que es el grupo los distintos grupos soslayados por una historia oficial o por una serie de temáticas preponderantes que incluso en la figura del siglo XIX podría ser el caso de los grandes hombres de las guerras etcétera etcétera y como la propia historia de la historia a lo largo del siglo XX ha implicado señalar esos silencios e intentarlos transformar en objetos de estudio en objetos de investigación a mí el silencio me hace pensar inmediatamente en el desierto por el muy poquito tiempo que he conseguido estar en el desierto y como este desierto implica no estoy seguro del silencio tal cual o más bien una ausencia del sonido que no es lo mismo y esto lo volví a ver bastante en un documental reciente de Berardo González que se llama Yermo donde me sorprendió justo la capacidad de encontrar la vida donde pareciera no haberla hay un momento en el que en otra entrevista también escuché que comentabas que tú hacías este ejercicio como de ir a encontrar la belleza en lo árido y me pareció que era una manera de entender el ejercicio que haces a la hora de buscar esta historia y de traer a cabo esta historia bien estaría de acuerdo contigo en que no es propiamente un libro de historia no es en el sentido de una historiografía tal cual pero creo que nos interpela a los historiadores de una manera muy interesante con respecto a este tratamiento en torno a los en torno a los silencios dentro de la historia y que tiene que ver mucho con lo que intenta este seminario que es pensar esta dimensión no sé decirle nada más práctica pero está puesta en ejercicio de aquello que vamos escribiendo vale entonces esta es otra lectura que te quería compartir para ver cómo la pensabas tú cómo la recibías tú en este sentido tal vez preguntándote por eso por la figura del silencio dentro de tu propia literatura que de repente se convirtió en otra manera de recordar tus otras novelas a veces la escritura académica implica una saturación un decirlo todo un no dejar hueco y para mí de repente bueno más bien de repente pensé tus novelas como una gran gestión del silencio es decir decir lo preciso decir lo necesario que implica una posibilidad además de una lectura muchísimo más creativa o que se permite muchas más cosas que una escritura académica que de repente lo intenta saturar todo yo te agradezco que hagas además ese vínculo con el tema de lo árido yo siempre he dicho que bueno mi primera novela de trabajos del reino que sucede en un desierto en un desierto cuyo modelo fue para mí la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez bueno sí requirió de mucha observación pero también de algo que yo ya había hecho antes es decir el estado de Hidalgo es un estado que comparte tres diferentes ecosistemas y uno de ellos es el Valle del Mezquital que es semidesértico y yo desde muy chico bueno iba a ver a mi abuela a Topan y este mi papá nos llevaba a Tula a Exmiquilpan a Simapán y siempre fue como muy claro que este era un tipo de belleza ¿no? es decir que era un tipo de belleza que no se parecía a lo que los medios hegemónicos nos mostraban como la belleza como los bosques de los Alpes y que y que ahí había algo que hablaba de nosotros que es una cosa en la que yo pensaba mucho cuando estaba escribiendo Trabajos del Reino una frase de Lesa Malina donde decía el paisaje crea cultura ¿no? y creo que nunca entendía exactamente a qué se refería sino más bien fue algo que traté de ir averiguando en la práctica ¿no? este y sí para mí esta este intento de de no ser farragoso en la escritura creo que viene un poco de esta de esta manera de entender que se puede hacer más con menos y de que cada 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 palabra como cada objeto está está como digo como cada metro cuadrado en 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 un desierto es es increíblemente complejo aunque por arriba pueda aparecer algo simple ¿no? pero además el asunto del silencio específicamente en este libro tiene que ver con una posición política frente a lo que aparece y lo que no aparece en las versiones en las verdades legales primero y en lo que sería la verdad histórica ¿no? se suele pensar que el silencio es algo que sucede pero el silencio no es algo que sucede de manera espontánea tal como la memoria no es algo que sucede de manera accidental la memoria es algo que requiere trabajo y que requiere imaginación aun cuando nosotros estemos tratando de apegarnos a lo que sucedió la memoria requiere literalmente recrear esas imágenes y requiere además involucrar la voluntad de de no dejar que se olviden ciertas cosas que son importantes para mí y que pueden no serlo para los demás y lo mismo con el silencio el silencio me parece que es una de esas cosas que han sido trabajadas en la cultura humana de todas las maneras posibles tecnológicamente pero también han sido trabajadas políticamente es decir los hay maquinarias estatales y ahora maquinarias corporativas hechas para asegurarse de que unas voces estén silenciadas y otras no entonces yo parte de lo que quería decir ahí es como no hay que ser ingenuos esto no es una tragedia que nos sucedió de manera impersonal como parecería que indica el pronombre esto es una tragedia que fue producida no nada más en los hechos que se dieron en el momento sino en la manera en la que esto se insertó o no se insertó en nuestra memoria la tragedia del bordo es una que no se enseña absolutamente en ninguna escuela no a pesar de que haya gente que enterraron viva ahí no sé si eso vaya a cambiar o esté empezando a cambiar pero este es algo que no se mencionaba en los discursos políticos y mucho menos en los discursos empresariales no este entonces esta no es una solución a esa tragedia añadida que es el silencio producido pero es una manera de empezar a romper bueno tenemos muchísimas preguntas tres preguntas geniales pues cada pregunta tiene sus vertientes como ese árbol que usted nos comentó de entonces voy a leer las preguntas como en una primera tanda y luego podemos leer otras y usted puede contestar maestro Herrera a su manera entonces la primera es de mi colega en antropología Esteban podría hablar un poco más de la segunda parte de la tesis sobre la impunidad qué material estudió cómo aparece la impunidad en el incendio de la mina el bordo y de la profesora Samuelson tenemos otra pregunta excelente sobre por qué no caíste en la tentación de convertir esta historia en un libro pues más obviamente ficción es decir cómo fue la decisión de no imaginar o ficcionalizar la subjetividad de la gente involucrada o no lo pensaste nunca y para terminar esta primera tanda de la profesora Botero traducir una cultura o tu libro y así entrar a otra lengua cómo has sentido la recepción de tu mundo literario en los Estados Unidos y agrega gracias por tu literatura yo creo que es algo que todos podemos decir gracias gracias sobre la segunda parte de la tesis tendría bueno voy a quedar a deber una buena respuesta porque hace mucho que no que no que no vuelvo a poner los ojos en esa parte de la tesis la primera parte la releí justamente cuando estaba haciendo el libro la segunda parte es una parte que fue hecho de manera muy apresurada pero la idea sobre todo es que era jugar con la idea de que el expediente judicial que es un es un texto de verdad y es un texto de realidad en mayúsculas ¿no? y es un texto cuya verdad y cuya realidad está legalizado y cuyas consecuencias tienen que ver con el funcionamiento de ciertas instituciones ¿no? esto sería el texto más lejano posible a un texto ficcional en ese sentido que está hecho para asentar algo que sucedió bajo ciertos procedimientos y con ciertas consecuencias en el mundo real lo que yo estaba diciendo es bueno ese es la manera ese es el espacio en el que existió y esa es la pretensión pero analizando sus contradicciones internas y analizando el contexto uno puede ver que lo que hay ahí es la construcción de una ficción funcional a los poderosos ¿no? y la segunda parte de esa tesis entonces lo que yo estoy haciendo es acentuar esto y decir lo que ellos lo que el 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 agente del ministerio público las instituciones que lo que lo cobijan hicieron es de manera involuntaria algo que ha sido un tópico dentro de la cultura y específicamente dentro de la literatura mexicana que es un estudio de la impunidad ¿no? un estudio de la construcción de ciudadanías de primera y ciudadanías de segunda un estudio sobre la resignación es eso es un poco lo que dije en la segunda parte de la tesis que este que esta esta este documento el expediente judicial es un rastro histórico de algo que los literatos han sabido siempre pero que lo han lo han hecho deliberadamente explícitamente abiertamente como ficción que insisto es otra manera de decir la historia entonces me parecía interesante ponerlos lado a lado un texto que es parte de la genealogía de la impunidad pero que se constituye como un texto de verdad legal junto a otros textos que hablan del mismo del mismo tema pero desde una desde una posición diferente epistemológicamente aunque éticamente esté relacionada y esto tiene que ver de algún modo esta esta respuesta tiene que ver con la segunda pregunta sobre ficcionalizar o no ficcionalizar el 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 caso del bordo fue trabajado por un escritor hidalguense que se llamaba Rodolfo Benavides que no sé si alguien lo recuerda Rodolfo Benavides fue uno de esos escritores que en los años 70 se convirtió en un best seller con un libro del cual se 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 tiraron decenas de miles si no cientos de miles de ejemplares en una época en la que esto era rarísimo y se llamaba Tremendas profecías de la gran pirámide o no las dramáticas profecías de la gran pirámide y son es un libro de estos como pre new age y entonces él era un él era un best seller pero como sucede con mucha gente que que escribe best sellers a fuerza de escribir y escribir este se convierten en gente muy profesional en gente que conoce muy bien en el oficio como sucedió por decir algo con Stephen Hawking con Stephen King este bueno Rodolfo Benavides en un momento dado dice no necesito escribir otro best seller voy a escribir un libro sobre mi comunidad él era y escribe un libro que se llama el doble nueve una novela porque en ese entonces el la la señal para la cuando había un accidente era tocar dos dos veces en nueve ocasiones seguidas la campana nueve veces silencio y luego otra vez nueve veces ahora es doble seis si no me equivoco este y él me parece que consultó las mismas fuentes que yo consulté porque este yo él la diégesis de su libro digamos es muy parecido a la manera en la que yo entiendo los hechos pero él se metió ahí donde yo no me quise meter que es en la psicología de los protagonistas y y yo siento que que ahí es donde el libro se pierde ¿no? no porque su aproximación sea incorrecta o inexacta sino justamente porque no tenemos la menor manera de saber si hay saber cuál era esa psicología y para mí lo importante en esta historia es decir no tenemos manera porque no los dejaron hablar porque aún no los mataron porque a otros los interrogaron dentro de los términos de la ley porque a otros no los dejaron hablar aunque los podían dejar hablar esta es una parte central de la historia que ese silencio está producido si tú quieres llenar ese silencio con tu especulación puedes a lo mejor mostrar algo de ti como de que tienes buena voluntad para hacer justicia poética pero no estarás no estarás llenando un vacío que es imposible de llenar y la manera en la que él llenó ese vacío para mí es particularmente decepcionante porque lo que él hace es utilizar una serie de clichés sobre el ser mexicano el mexicano no le tiene miedo a la muerte que es una estupidez que ha sido repetida en todos los niveles posibles comenzando con Octavio Paz y con el humor televisivo el mexicano no le tiene la muerte y específicamente el mexicano indígena no le tiene miedo a la muerte entonces las cosas que dice la prensa de la época décadas después Benavides se hace eco eso entonces dice así como y estos y estos indios que saben que todo que todo cada día que salen se pueden enfrentar a la muerte lo hacen sin saber cómo sin saber qué es cuál será la vida de regreso y de cualquier manera lo hacen con valor y es una simplificación insultante que en su momento él no se daba cuenta de esto porque esto es parte de lo que se entiende lo que se entendía lo que es el mexicano la psicología del indio el indio callado con discreción asiática por ejemplo cosas así dice con solemnidad asiática y yo tuve clarísimo que yo no quería hacer esto tenía clarísimo que si iba a meter alguna especulación esa especulación iba a llamarse especulación y no iba a ser a tratar de que la verdad literaria este fuera estropeada por mis prejuicios sobre lo que podía o no podía haber pensado la gente entonces no yo no es que no se puedan escribir buenas novelas sobre esto pero en un primer momento me parecía que el primer texto que necesitaba quedar por escrito era uno que llevaba demasiadas décadas esperando ser escrito y es lo que traté de hacer sobre la traducción este libro fue traducido por por Lisa Dillman que ha traducido mis otros libros con Lisa tengo una relación muy 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 cercana Lisa le pone una tensión extrema a los detalles es decir ha habido cuando está muy concentrada traduciendo un libro a veces intercambiamos correos diariamente y a veces es para preguntarme el sentido de una coma por decir algo ¿no? este entonces yo tengo una muy buena relación con ella y este era un libro que era muy muy diferente a los otros y es un libro en el cual por primera vez yo tuve que lidiar también con el trabajo de los editores en lengua inglesa que querían querían meter su cuchara en términos de como se entiende en el mundo angloparlante lo que es la non-fiction y querían ponerlo en términos de las reglas del periodismo y entonces de decirme oye no puedes ir a investigar si existe alguna otra cosa sobre esto entonces yo dije no este es el libro si no no pero finalmente lo entendieron finalmente lo entendieron exactamente qué clase de libro era que era un libro en el cual yo no quería demostrar todas las cosas sino que lo no demostrable era una parte central de este libro ¿no? como ya hemos hablado del silencio este y por lo demás por el buen trabajo que ha hecho mi editorial and other stories por las excelentes traducciones de Lisa Dillman mis mis libros porque esto era parte de la pregunta creo que han tenido una buena recepción en Estados Unidos y en Inglaterra o inclusive en Australia este y a veces se encuentran cosas distintas a las que se encuentran en el mundo angloparlante ¿no? y a veces bueno esto me ha dado algunos regalos por ejemplo aquí pusieron una cosa que es una cita de Patty Smith que leyó trabajos del reino y bueno decidieron ponerla aquí aunque no tenga nada que ver con este libro pero entonces eso fue una cosa que para mí es de los mejores regalos que me ha dado la vida para mí todo lector es importante y lo digo sin demagogia lo digo con absoluta sinceridad siempre es un milagro encontrarme con alguien que le ha dado tiempo de su vida a leer pero el día que vi que Patty Smith había dicho eso yo dije bueno hoy sí hoy sí me voy a emborrachar en fin ¿qué otra pregunta? si quieren de pronto mientras que alistamos otra ronda de preguntas me animo a comentar algunos aspectos creo que un punto importante de lo que nos está comentando Yuri de las verdades que puede comunicar la literatura que no puede comunicar la historia tiene que ver a un nivel muy digamos de la textura del texto con el manejo del tiempo porque una tragedia como llamemos la tragedia tragedia incluso es un mal término porque tragedia supone anagnoresis supone hibris así que no la uso realmente y tampoco este libro la considero una tragedia creo que es más bien como un evento cataclísmico como el incendio en una mina ocurre durante muy poco tiempo e incluso para el horror de los mineros que sobreviven cuando se les ha cerrado el tiro es decir cuando se les ha sacado el aire para supuestamente apagar las llamas y asumiendo que ya no hay personas que sobrevivan incluso para esas personas son solo siete días pero lo que hace de este evento un evento cataclísmico sucede a lo largo de varias décadas y es un suceder no es un solo evento que pasó en el pasado entonces eso es algo que el historiador lamentablemente no está con frecuencia capacitado para presentar si hay historiadores historiadores que siguieron leyendo a Hayden White luego del giro positivista de la disciplina que pueden tratar de acercarse a un evento cataclísmico de esa forma está The Years of Extermination sería un buen ejemplo de tratar de hacer esto pero si no tendríamos que recurrir a esa temporalidad como una novela que en últimas es lo que es este libro este libro claro por supuesto que tiene un referente real y como también señalaba la pregunta anterior se resiste a el flujo de conciencia por ejemplo pero no deja de ser una novela acabada pulida con decisiones muy conscientes por ejemplo en el uso dramático del piso de la mina que son números que aparecen arrojados pero el número nos hace a los lectores bajar la profundidad volver a la superficie volver a bajar y reconstruye ese espacio de una manera que un imaginémonos un esquema ¿no? no podría ser ¿no? porque el esquema no comunica el vértigo del movimiento para tratar de salvar la vida pero este juego semántico metonímico desplazamiento con el número si lo lo produce también tenemos en una resistencia a la lógica jurídica un aporte muy grande de este libro ¿no? porque por mostrarles a quienes no hayan tenido oportunidad de leer aún un ejemplo por allá en la página 64 de la edición de periférica leemos cuando el perito Aurelio García finalmente bajó la mina lo hizo con un instructivo en el cual el juez de distrito le planteaba 11 cuestiones ¿cuál fue o pudo ser el origen del incendio? en caso de no poderse determinar ese origen ¿qué causas de incendio pueden considerarse que quedan eliminadas? esto es que no hayan sido las originadoras de él y sigue una lista de 11 cuestiones que sabemos viene de los archivos y que es como un árbol pero como un árbol lógico ¿sí? de tratar de excluir como tiene que pasar en la ley ¿no? la responsabilidad en cada caso y luego leemos en la página siguiente página 66 y estas son las instrucciones que no le dio el juez al perito no lo instruyó a inspeccionar antes de que entraran cuadrillas a limpiar no lo instruyó a confrontar a los administradores sobre las contradicciones entre lo que declararon los sobrevivientes y lo que declararon aquellos y sigue ¿no? entonces este trabajo es en estas dos páginas Yuri se te fueron tres meses es muy condensado y muy cuidadoso esta resistencia frente a la lógica jurídica tengo otros comentarios pero creo que voy a parar acá por si tenemos otras preguntas y si hay tiempo las presento y también si hay tiempo sería genial si Yuri se animará a leer un pasaje en su voz sí bueno nada más quería agradecerte yo cuando me preguntan qué es este libro siempre digo que es una narrativa histórica yo me he resistido a llamarlo novela pero siempre lo agradezco cuando alguien lo llama así también hace poco tuve una conversación con un grupo de Yale y Jesús Rodríguez él decía esta es tu novela que me gusta más entonces esa fue una sensación extraña ¿no? pero bueno gracias no sé qué otra la siguiente batería de preguntas ¿no? 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 Yuri I'll ask a question in English and you can answer me in Spanish and it's a related issue and I think that my that we may have talked about before and that is this question of genre that I'm trying to you know I'm just teaching señales this week in two different classes and the question of this relationship between narrative historicity and noir or melodrama and if you could you know is there a consistency of noir of how you're using noir which is according to Peter Brooks an intermediary between historicity and melodrama well I always I've said that for me the novel negra the noir the gumsho novel the different ways in which it's been very important in terms técnicos and in terms éticos the novel negra se opone a this comprension of the of society that novela de detectives había establecido con las instituciones buenas racionales eficientes frente a un marasmo de agentes del mal estúpidos defectuosos en fin y lo que hace la novela negra es en primer lugar decir frecuentemente el crimen está el crimen no es claro en primer lugar en segundo lugar el crimen frecuentemente está del lado de la policía y en tercer lugar el crimen frecuentemente es la policía entonces esto que parece como un truco narrativo como un truco diegético nada más en realidad termina convirtiéndose en una reflexión ética y en una reflexión política es decir tenemos la primera oleada de escritores de novela negra en Estados Unidos y después llegan los escritores negros a hacer novela negra así que ustedes descubrieron que la policía es criminal es algo que nosotros hemos sabido desde siempre y entonces esto hace también empezar a mirar otro tipo de narrativas que de algún modo anteceden a esto pero además de eso yo diría que también en términos estilísticos hay una cosa muy interesante en la en la en la novela negra que es en cómo cómo hablar de la realidad ¿no? cómo qué constituye o no constituye un lenguaje literario entre comillas o en mayúsculas y un lenguaje literario en general se entiende como el lenguaje que nos ha sido legado por el canon ¿no? lo que ha sido establecido como el el lenguaje más autorizado y lo que hace la novela negra es ser deliberadamente sucia también en términos de lenguaje y esa suciedad es lo que permite articular reflexiones emociones prejuicios inclusive ¿no? que en el lenguaje canónico suelen ser domesticados o este o puestos bajo control ¿no? entonces bueno es lo primero que se me ocurre en este momento gracias David bueno pues para seguir un poco esta línea de lo jurídico usted también ha señalado el trabajo de Jesús Velasco él habla de la juridificación del mundo the juridification of the world específicamente hablando de las siete partidas que de paso comentó el alfaqueque tal vez ahí cabe pero bueno dejemos ese por otro momento entonces este proceso de jurificar el mundo emplea o hasta cierto punto forma parte de un régimen estético usted ya también ha hablado de creo que fue la verdad literaria entonces ¿nos puede contar un poco más sobre la verdad literaria y cómo eso influye en se tensa con la verdad jurídica? Sí bueno el el asunto es que fíjate cuando me estábamos hablando para esta conversación ustedes me mandaban algunas ideas que a ustedes les interesaron una de las que me decían era si pensaban que que se puede hacer justicia en retrospectiva o que si la literatura puede hacer justicia ¿no? y yo estaba pensando sobre eso y lo primero que decía es que por supuesto que no absolutamente ¿no? este uno tiene que comenzar reconociendo las las limitaciones y las posibilidades de la literatura con relación a a otros textos y esto es lo que yo siempre he odiado de Neruda cuando dice 500 años de opresión a los indígenas hablan por mi boca ¿no? que no nadie está hablando por tu boca ¿no? no es que la gente no haya tenido voz es que no se les ha querido escuchar ¿no? pero yo no pretendo que la justicia poética si es que existe tal cosa sustituya a la justicia leal realmente existente en términos de las leyes o de las instituciones ¿no? y en ese sentido la tensión tendría que ir por otro lado en que esta justicia esta esta verdad legal no tiene que ser entendida automáticamente como verdad como verdad histórica ¿no? este y que eso ese paso es uno que nos ha faltado frecuentemente entonces para mí esto era no tanto un intento por señalar las mentiras del del texto de manera detallada ¿no? como si yo fuera otro abogado diciendo usted hizo esto 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 sino confrontar al texto consigo mismo y afirmar que a pesar de que el texto sea consistente internamente con sus propias reglas que sea consistente con su propio lenguaje que sea consistente con sus propios plazos eso no significa que no haya una verdad relevante más allá de este de este mundo tan consistente tan airtight ¿no? que eso es lo que hace la verdad jurídica la verdad jurídica trata de ser airtight y nosotros terminamos por creer que esa es la verdad humana este también ¿no? entonces bueno yo lo que quería era eso ¿no? no remediar lo que es irremediable sino poner de relieve los propios límites de esa verdad jurídica en ese caso usted desempeña el papel del magistrado que señala en la parte de nuestros días ¿no? que reconoce anagnórisis y pum termina ahí y luego se salta a los muchos días después me parece algo fascinante lo que acabo de señalar y tenemos tiempo para más preguntas no sé que me llame magistrado pero muchas cosas pero es la primera vez que me llaman magistrado mientras que llegan otras preguntas por el chat yo sigo aquí feliz de poder conversar Yuri tres comentarios uno sobre la reciprocidad y la resistencia al extractivismo que hay en este libro ¿no? porque trata de sacar cosas de una mina de arrancarle cosas a la tierra y de explotar gente para hacerlo y aquí vemos en página 103 un momento en donde el narrador este no es Yuri Herrera es el narrador se pregunta ¿qué hay en el acto de dar? un desprendimiento que define tanto al que da como al que recibe un desprendimiento leído como les digo en la página 103 luego de un trabajo con el lenguaje que hace que la palabra desprendimiento tenga una carga de tierra de movimiento tectónico quería subrayar ese pasaje relacionarlo con otras obras para pensar en el fenómeno literario del que hace parte este libro como los estratos que también tiene ese doble registro en la novela de Cárdenas tectónico metafórico o la recreación de la masacre de Iquique en mano de obra de Tiamera el Titz interlocutora pues muy querida también en el Bay Area en Berkeley en particular más recientemente se comunica muy bien con la autobiografía del algodón de Cristina Rivera Garza que presentamos también hace poco en Stanford y echando un poco más atrás en el trabajo con el archivo estaría El asco de Horacio Castellanos Moya que es una experiencia tremenda y dado que estamos haciendo esto en parte para la posteridad cuando ya no haya pantallas y alguien tenga que sacar a ver qué era Zoom y entender cómo se comunicaban los académicos de esta forma tan precaria quiero aprovechar el formato y compartir mi pantalla para mostrarles una curiosidad esta es la tesis de Yuri Nara la tesis doctoral ahí vemos está la portada voy a hacer un voy a hacer un scroll down para mostrarles algo están los interlocutores los profesores algunos de los cuales ya ha mencionado la fecha en el otoño del 2009 la tesis está en castellano sale una pequeña descripción que realmente les recomiendo a quien quiera hacer el ejercicio de imaginarse esos años que van del 2009 hasta el presente y tenemos acá la dedicatoria este libro está dedicado a los mineros que murieron en la mina al bordo el 10 de marzo de 1920 y a sus familias también para la abuela de Yuri y su familia en fin esto casi como a nivel de curiosidad bibliográfica pero me permite ahora sí plantear la pregunta Yuri de de qué pasó en estos años qué pasó en el interín cómo cómo una tesis doctoral escrita en español defendida en Berkeley muta a convertirse en esta ficción histórica como me parece que la llamaste hace un rato lo que quieras compartir este no bueno era algo que yo tenía claro desde el principio era algo que yo tenía claro desde el principio que quería que esto no se quedara solo como una tesis puede haber tesis muy interesantes puede haber tesis apasionantes este pero aún pero aún las mejores suelen quedarse solo en el ambiente académico y esta es una historia que no fue creada desde la academia es una historia que ya existía ahí pero que no existía de una manera así orgánica y consistente entonces yo lo tenía clarísimo desde el principio que quería revisar todas las fuentes una vez más y que quería reescribir esto volviendo a caminar en todos estos lugares por ejemplo volví a ir al que ya había estado antes pero volví a ir al lugar de la fosa común volví a caminar por donde se supone que tendrían que haber pasado los cadáveres volví a bueno a bajar en la mina ahí al lado este y quería el asunto es que cuando terminé la tesis aunque es había hecho algo que para mí era muy relevante ¿no? este en ese momento era un ejercicio intelectual que respondía a ciertas reglas específicas institucionales ¿no? sobre cómo se escribe cómo se cita este cómo se discuten las ideas y yo quería hacer esto simplemente como una narración tal como había sobrevivido la historia y de hecho uno de mis modelos iniciales en términos dramáticos ¿no? este era crónica de una muerte anunciada que por cierto es un texto que está basado en una investigación ¿no? este y ese es un libro en el cual desde antes de leer la primera línea literalmente desde el título uno ya sabe lo que va a pasar ¿no? pero que lo abre si no puedes dejarlo y te está diciendo aunque que es que es un libro que no juega con el con lo inconocido con lo que no es conocido este sino que sino que dice a pesar de que ya está esto ya a pesar de que tú ya sabes los elementos básicos de la historia no sabes nada necesitas leerla de esta manera y ese fue uno como de mis modelos dramáticos ¿no? entonces pero yo sabía que no podía hacerlo inmediatamente sabía que tenía que dejar pasar tiempo ¿no? este y para cuando hice cuando terminé la tesis yo había estado trabajando mi segunda novela que es señales que precederán al fin del mundo ¿no? este entonces me faltaba yo no sé quería quería a veces uno tiene que dejar respirar ciertas ideas ciertas historias dejar respirar o dejar fermentar ¿no? creo que en el estado en el que estaba esta historia cuando terminé la tesis era un estado un tanto rígido al cual me había llevado la manera de escribir en la que uno tiene que escribir las tesis ¿no? este pero que yo no quería que se quedara así por eso necesitaba darle cierto tiempo gracias gracias bueno tenemos otra tanda de preguntas o pues primero un comentario de la profesora Baumick que tiene muchos vínculos lo que plantea con la filosofía literaria de Melville en frente a la ley y también de Liz Eugenia Palencia Hernández que respecto al planteamiento de tu tesis sobre la ausencia de sujetos con agencia en el informe judicial incluso en la obra del doble nueve ¿cómo podemos encontrarlos en tu libro? en los testimonios de las familias en la especulación sobre el perito que deja algunos rastros y antes de contestar a estos voy a abrir la cámara de Mariana Hernández y voy a darle la oportunidad de plantearle la pregunta a usted y con eso terminamos esta tanda yo sé que son muchas preguntas excelentes sobre los sujetos con agencia para mí parte de la historia es decir eso son sujetos a los cuales se les arrebató su agencia y a los que podían tenerla en todo caso se cristalizó es decir cuando uno ve las entrevistas por ejemplo los interrogos que se le hacen a los familiares de las víctimas que son tratados que son tratados ellos mismos como delincuentes para que tengan que demostrar que tienen derecho a las indemnizaciones a pesar de que ellos sí pudieron hablar su lenguaje es reducido a unas cuantas fórmulas y es constreñido por unas cuantas preguntas que son que ya están criminalizándolos en sí mismos entre otras preguntas frecuentemente a todas las mujeres les preguntan si son mujeres sin tacha por ejemplo entonces hay distintas maneras en las que se cancela la agencia de todos estos sujetos y hay he dicho en todo este rato que hay solo un momento de especulación que es cuando hablo de un comentario aparentemente gratuito de la gente del ministerio público que habla de la dinamita que está en otro lugar de la ciudad y que eso podría provocar una explosión y sería culpa de la compañía sin venir a cuento pero hay otro momento en el cual posiblemente también de algún modo esté yo coqueteando con la especulación y es a la hora de describir una fotografía que bueno de hecho se las puedo enseñar ahora porque esa fotografía no está en el libro o no recuerdo en este momento no tengo el libro de periférica pero este ahí tampoco está la fotografía de los sobrevivientes o si alguien dígame no la única foto que hay en la edición de periférica es la de la portada quiero enseñar una fotografía a la que hago mención ahora esta no sé si me van a dejar compartir este será que me van a dejar compartir yo tienes que hacerlo co-host a Yuri ¿cómo? ah este un segundo a ver ahora si ya ya puede venga a ver entonces ¿ven la fotografía? sí la vemos bueno esta es la fotografía de los sobrevivientes se los tomaron el día que los sacaron después de estar siete días muriéndose de hambre y de miedo los sacaron los bañaron los envolvieron en sábanas por un tiempo no sé si dieron medida médica y después les pusieron esta ropa y les tomaron esta foto entonces parte de lo que yo digo que tiene que ver con lo que la profesora me está preguntando sobre la agencia de los sujetos es que estos son los que podrían haber hablado solo uno de ellos habló y todos los demás habló muy brevemente todos los demás dijeron que suscribían lo que había dicho el primero y entonces yo decía es posible tratar de ver es posible es posible mirar entender la agencia que podrían haber tenido a partir de este único rastro de ellos y lo que yo digo ahí es que no que no es posible pero que y esto sí también digamos con esto que estoy coqueteando con la con la especulación que con este que está aquí a la izquierda con este muchacho que en la prensa describían cuando lo vieron salir como casi un niño yo le veía los ojos y yo pensaba este no es una víctima este es un muchacho muy enojado y este es un muchacho que sabe lo que le han hecho pero no lo puedo saber y nunca lo vamos a poder saber y eso es a lo que yo me resistí a afirmar categóricamente eso pero esta mirada es una de esas cosas que a mí me guiaban a la hora de estar escribiendo que guiaban mi manera de tratar de entender de entender lo que había sucedido pero de nuevo no esos sujetos con agencia bueno fueron fueron eliminados ahí bueno voy a dejar de compartir ahí nada más quería mostrarles la foto por esta razón gracias ya casi va llegando la hora hemos tenido una serie fascinante de preguntas y de respuestas iluminadoras también en esa imagen al final excelente muchísimas gracias maestro Herrera por mostrar eso y eso sí de esta idea de que se encuentra en el lenguaje jurídico en el archivo en el expediente judicial es uniforma entonces se pierde la voz precisamente porque es una voz traducida por un escribiente que tiene que ser una voz que apele a un sistema que demande que exija eso y esa parte de hablar de estos siete que en la foto que mostró estos mineros que salen en estado perfecto salud pero muriendo de hambre algo así es una frase eso es lo que dijo el médico que estaban en perfecto estado de salud pero en la visión entonces este es el tipo de cosas que no se dan cuenta que están es decir esto es como el double speak del que hablaba Orwell donde tú puedes estar diciendo una cosa y estar perfectamente convencido de lo contrario y lo que lo sostiene es un orden de las cosas y este es el orden de las cosas en el cual tú puedes decir trabajador en perfecto estado de salud pero se está muriendo de hambre esa es la mentalidad de la gente que cometió este crimen bueno de nuevo muchísimas gracias quiero anunciarles que he puesto el enlace para los eventos de clase esta es una semana increíble con un lujo de invitados como el que hemos tenido hoy quiero agradecerles a todos por participar por sus preguntas tan perceptivas y al profesor maestro Herrera por su presencia hoy al profesor Hoyos al centro class al departamento de latinoamerican cultures al profesor saldívar y a mi colega Juan Aurelio por sus análisis siempre tan penetrantes y bueno si nos congracia por decirlo así con una lectura en su propia voz sería un lujo aunque no quiero ponerlo on the spot pero acaba de hacerlo ¿tienen algún apetito un fragmento específico? si no puedo leer la introducción genial bueno la mina El Bordo perteneciente al distrito minero Pachuca Real del Monte estaba constituida por 10 niveles nombrados de acuerdo a la cantidad de metros de profundidad a la que se encontraba 142 207 255 305 365 392 415 445 465 525 575 a ellos podía accederse por tres tiros el Bordo la Luz y Sacramento este último perteneciente a la mina de Santa Ana el Bordo se encendió la mañana del 10 de marzo de 1920 murieron por lo menos 87 personas quedan pocos rastros de esa historia el expediente judicial 1920 66 algunas notas periodísticas y una placa placa metálica que habla de otra cosa el expediente y las notas no son meros informes de los hechos sino fragmentos de los hechos son parte de la tragedia y de la manera en que se custodió su versión oficial en esos textos aparecen hombres favoritos que no corrieron riesgo de ser rasgados ni con el rosa de una pregunta y hombres y mujeres que desde siempre estuvieron condenados pero también quedan los registros orales de los mineros y sus familias que es como yo la conocí y al menos dos crónicas una de Félix Castillo otra de José Luis Islas y una novela de Rodolfo Benavides todas escritas años después del incendio este libro como esas otras versiones es una reticencia frente a la verdad jurídica que convirtió la historia en un episodio archivado pero ninguna de estas palabras es mía cuento el incendio del bordo a partir de los nombres fechas y acontecimientos en que coinciden esas versiones cuando es posible y cuando no a partir de lo que me parece creíble subrayo también algunas de las contradicciones y omisiones que hay en las fuentes de la época que contribuyeron a que subsistiera el silencio el silencio no es la ausencia de historia es una historia oculta bajo una forma que es necesario descifrar muchas gracias gracias por la invitación por la lectura y por su paciencia este lo veremos a ver por acá o por allá este vengan de visita o invítenme a visitarlos pero usted la ve usted ¡Gracias!